¡Aquí! ¡Ayúdanos! ¡Aquí! 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 ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Abajo! ¡Cubríos! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Jaco! ¡Parece que vamos por delante! ¡Ven! 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 Lo logramos. ¿Estás ahí, Yara? La Trinidad está invadiendo la torre. Estamos atrapados en las catacumbas que hay debajo. ¡Mierda! ¡Aguantad! Voy hacia allí. Bueno, la prisión... ...gúngala. ¡Mierda! ¡Ai! Aquí, equipo cinco. Le dirigimos a las catacumbas. Necesitamos refuerzos De acuerdo, vamos hacia allí ¿Por qué no lanzamos unas granadas y acabamos con esto? ¡Está aquí! Por supuesto que estoy aquí ¡Venga, intentadlo! ¡Vamos! ¡Ehemigo avistado! Jacob Se han ido ¡Vamos! Gracias por ver el video.